María Pia Previch nos acompaña nuevamente. Gracias, María. Hola, Katia. ¿Cómo estás? Bien, y vos? Yo sé que muchos cambios. Parece que cada semana, ¿verdad? Hay siempre algo nuevo y esta vez acerca de la carga pública. Así es. Como ya habíamos hablado en el programa anteriormente, DHS, que es el departamento que adjudica las aplicaciones aquí en los Estados Unidos, había proclamado un cambio en las regulaciones para definir la carga pública de una manera más amplia, donde el gobierno, en vez de analizar solamente el ingreso o el nivel económico de un patrocinador, analiza al beneficiario en un test de la totalidad de las circunstancias. Van a analizar la edad, la educación, si trabaja, su salud, etcétera, para ver si esa persona es probable que no, que en el futuro vaya a necesitar algún beneficio público. Cuando proclamaron este cambio, hubieron juicios que se presentaron para que estos cambios no tomen efecto. Y mientras el juicio está pendiente, muchos jueces firmaron una orden congelando, lo que se llama un injunction. Pero la Corte Suprema recientemente levantó ese injunction. Quiere decir que los cambios pueden empezar a implementarse, y se van a empezar a implementar a partir del 24 de febrero del 2020. O sea, que empezando el 24, que son unas cuantas semanas de ahora, estas reglas que incluyen más de que le chequean a uno, van a empezar. Sí, para todas las aplicaciones que Inmigración recibe a partir del 24 de febrero del 2020. Y el caso igual, en contra de estos cambios, sigue pendiente. Pero lo que está cambiando ahora, es que estos cambios van a empezar a implementarse, por más que la batalla legal siga pendiente. Y quién sabe qué tan largo puede ser eso. Entonces, lo que yo saco de esto es que, si uno está aplicando por algo, hacerlo ahora, ¿verdad? Antes del 24, si se puede. Sí, si se puede. Y puedes presentar tu aplicación antes del 24. Tu caso se va a analizar bajo la definición vieja de la carga pública. Todas las aplicaciones que se presentan del 24 en adelante, se analizarán bajo el nuevo test de carga pública. Ok, entonces, es algo que siguen, ¿verdad? Que me imagino que vamos a oír mucho acerca de esto. Sí, sí. Pero lo mejor que podemos saber, especialmente ahorita, es que empezando el 24 es cuando cambia las leyes otra vez. María, gracias. Yo sé que vamos a hablar de mucho. La próxima semana ya quédense con nosotros para más de Inmigración. Gracias, María. Y ahora, de regreso contigo.